¿Qué es la falta de cultura de donación de órganos en este país? A veces la ignorancia, a veces la religión. El caso es que es difícil salvar vidas. Bueno, ni hablar. Pero algo tenemos que hacer. Claro, claro. Habrá más chances, te lo aseguro. Bueno, de hecho, seguimos en la lista de Houston, Juan Manuel. Voy a meter los documentos a dos nuevos hospitales de Italia. Bien. Hace un momento les dije que mi única esperanza de vida era lo del trasplante de corazón. Pero Eugenia... ¡Eh! Tú tienes que vivir para ti, Juan Manuel. Para mí. Pues si yo no soy capaz de parar lo que va a pasar esta noche, no merezco vivir. Con permiso. Se puede saber dónde fregados andabas. Llevo rato buscándote como loco y tú por ningún lado, mendigo. Tenemos problemas con los Quintanilla y bastante graves. Y tú no apareces por ningún lado, desgraciado. Estaba arreglando unos asuntos personales. Cuando se trabaja conmigo no hay asunto personal que valga, desgraciado. ¿Por qué no me llamaste? No me lo vuelvas a hacer, Benito. Siempre tienes que estar localizable para mí, ¿me entiendes? Bueno, parece que no conoces el negocio, desgraciado. Parece que no sabes, que se tiene que estar muy pendiente. Porque si hay algún inconveniente nos pueden meter hasta en el bote, caray. ¿Y qué pasó con la gente de Quintanilla? ¿Volvieron a llamar? Sí. Supuestamente tú lo ibas a resolver todo, mendigo. Mira, Cruz. Para mí esta bronca no es solo mía. También estás implicado tú y Alejandro. Yo considero que estamos metidos los tres en esto hasta el fondo. Veanlo por el lado positivo. Quizá podemos hacer hasta un pacto de sangre entre los tres. Alejandro tiene que pasar por todo esto. Tenemos que amarrarlo. Tiene que demostrar que puede. Y empezar desde el inicio. Tú lo sabes mejor que nadie, Cruz. Está bien. Voy a hablar con él. Bien. Deja que cuadre algunas cosas. Y entonces te aviso para que podamos hablar con esta gente. Tengo que arreglar antes un pendiente. Es un asunto importante. Un asunto de seguridad. Un asunto de seguridad. Un asunto de seguridad. ¿Salvador? Sí, Catalina, soy yo. Ay, gracias a Dios que me contestas. ¿Está Eugenia allá? Sí, aquí está. Pero no quiero hablar contigo. Está muy molesta. Se va a cambiar y de aquí nos vamos juntos a la boda. ¿Salvador, me la pasas, por favor? Catalina, parece que no entiendes. No quiere hablar contigo. Y hay que aceptarlo. Se va a casar, querámoslo o no. No quiere hablar contigo. Eugenia? 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 ¿Sabes quién salió? ¿Te acuerdas de mí? Tú y yo tenemos un asunto pendiente, mamacita La herida la tengo en mí Desde que tú me fuiste Por el sangrar de aquella despedida Con tu adiós llorando Me dijiste El almería No sabe ni de tiempo Ni distancia Tú eres mi credor Mi razón de vida Aunque me hayas dejado El almería